Entonces, 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 entonces estamos con las ricas baleadas Estas son las pruebas de sonido, las pruebas de sonido que estamos haciendo Pero hoy, al fin Amor, hagase una pues Yo vine al mundo Oye, hay otra canción, les traigo Córtese aquí, miren Yo vine al mundo, voy a adorar a la mano Y saca porque no, así van para agarrar y van a hacer un solo Si no, dale Ay, como quieras Yo cuando dices, me voy a la bala Las manos de la Suleyma, me acuerdo No, ponga por ahí O sea, que otro Para que le echen un mumujadito Aquí está el Aguajate Tiene mujeres, está rodeado Mi destino Que pena Te queda Que no pude bajar las tortillas Que pena, que no pude bajar las tortillas O qué Yo ya no estoy diciendo eso Este es un corazoncito Y mira que no le hacía una rigua No le echaste aguacate ¿Pero ver? Ay, ya, basta eso Jales el amor ¿Cuál es la diferencia de estas tortillas y tortillas que tienen allá? No, las que ya no servían estas No, las que no tienen ninguna lejería Bueno, estas están mejores Esto va acá rico Y qué parva la que le echaste, tigre Eso es muy bueno, esto es rico en vitaminas Ahí está, aguacate ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Yo pongo la prueba que hay Estos lados nunca le decimos que le echen chile Pero ¿qué hay chile? Si quieres ver ¿Tapatillo? ¿Cómo se llama? ¿Tapatillo? 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 Uh, está chula No le gusta No tiene miedo Mandar ardorosa mañana ¿Chile? 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 ¿Tapatillo? ¿Chile? ¿Chile? ¿Ya estuvo ready? ¿Pero vos cómo? ¿Cómo? ¿Vos te lo estás comiendo, tigre? ¿Cómo este? ¿Cómo? ¿Cómo ya me va a andar? ¿Chile? ¿Como enchilada? ¿Chile? Ajá Lo que pasa es que si la dola me cae todo el ingrediente Esto no pica ¿Este arde? No ¿Chile? ¿Usted no va a... ¿Va? Téngamelo No, carnal Me voy a guardar ¿Para pedir alguna yo? Bueno, queridos suscriptores ¿Está buena o está mala? ¡Rica, rica, están! Sí, está rica Ay, se me cayó Mira, por estar viendo ¿Qué? ¡Hazel, recibe! ¡Hazel, recibe! ¿A la Zana no le gustaron como me voltea? A lo mejor la buscaste ¿Está comiendo? ¿Vas a chile? ¡Chile, eh! ¡Chile! ¿Entonces qué? ¿Está buena o no está buena? ¿Chile es muy muñadito? No es todo ¿Qué? ¿De huevo? ¿Pachala? Esta sí es una verdadera una verdadera baleada Está bien baleada Esa sí, mejor es ¡Pachala! 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 No veo ¿Cómo es como es que están? ¿A qué le gustaron? ¿A la gente le gustaron a la gente le gustaron emotivat a él? ¿Sí? ¡Chile! ¿Ves? ¿Estas son muertas? Estas no son brazos Estas son muertas de un solo Vamos a ver Allá la aventó Porque la avienta Pajero A la Natalia no le gustó Vamos a ver La cara de la bici Hay que dejar un cuarto El queso si casi ya lo acaban Y una cada una Sandra viene a comer Aquí adentro puede Bueno 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 Carito Aquí Vamos a buscarla ¿Qué le pareció? Guau Llega 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 Ves No Cabal Y yo metiendo la mano Ay Entonces Intentamos hacer las baleadas Pero No pudimos Es que como que la masa Le faltó algo El reposo Que dijo la maita aquella ¿Se acuerdan que yo fui a buscar Y entonces en todas las tiendas No había ¿Ah entonces no le echaron de eso? Es que le hacía falta También el royal Ah Pues si es que le echa royal Como para que A ver para qué Pero se le echa ¿Para qué se le echa? Para que agua además La masa ¿Para qué es la suavice? Royal Para que se ponga Ajá Para que se ponga Creo yo Sí porque la masa Se ha mirado original No Porque pan se ha hecho Y se le echa Pues el pan pues No Y no Dije que ya ha hecho pues Ah sí pero me han ayudado Pero ¿Pero de cuál pan ha hecho? Cesadilla Cabal Cabal De lo que el cuerpo tolera Sancadilla 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 Que se voy a comer Gelatina de Argentina Chiqui chiqui Chacachaja Son directa Son directa Son directa Natalia Hay un bascón Son directa Son directa Ah Le ha gustado Si Vascón Dije latina Mira el tigre Como le da chuleya Me siento un gran sueño Ya mucho Ah que Aquí no nos escapamos nada Son indirecta Ella dice que Tiene sueño Como para que Vamos a dormir Ya pues mi amor Es como cuando Una mujer Está Digamos vos Estás hablando Con una mujer Y la mujer Te diga Que frío Tengo Que rico Tengo que La abracer Y todo eso Siente frío Natalia Son indirecta Como por no decir Abráceme Entonces la Natalia Te dijo Ando sueño Te dijo Como quien dijo Como la colega Vamos Va a ir nadie A bocatar Y el tigre Y una vez le dice Charra Dice charra En la cancha Bien ranchero Un gran sueño Y tal Y le dice Va a llenar pues Vamos a acostarle Pobre chachi Pues si Entonces la Natalia Por eso Dijo que andaba a sueño Pero porque es la verdad No puede ir a dormir Es verdad Para que yo le diga Vaya bro Para ese pío Es que es una maya Que uno Antes de ir a cortar Y sale Voy a echar Un chorrito Y me ha ido a dormir Bueno niña ¿Y por qué estáis vistiendo ahí? ¿Y quién se estáis vistiendo? Se jales Hasta abajo Le llega ¿Pero qué Juan? La camisa Y todo el pecho Hasta abajo Le llega niña Bueno No pero La camisa Yo me he visto decente Mira Decente La música latina Como que fuera La señora Que ya Ya le hace así ¿Han visto una señora Que le hace así El gran cabal Esa señora Como que ya ha tenido Varios hijos Esa gran tusto Dijo la tía Tusto Tustivo Pero no Todas las mujeres Le hacen eso Yo he veado Que hay mujeres Que han tenido Hasta tres hijos Y se miran Como que no han tenido Nada Es que depende El cuido Es que ¿Sabe? No, ¿sabe qué? Ahí depende de qué? ¿Sabe cómo al hombre Le haga a uno? Porque el hombre La agarra muy con ganas Entonces le jode Adentro A ver qué le jode Ya te vaya Ah, pues ya sabe ¿Sabe? Sí, va Le jode la costera Entonces Queda por otro Sí, no, ahí está la cosa ¿Tienes esa onda Que siento que depende Como le del hombre a uno Depende cuyo Supongo yo De la mujer Sí Sí Sí, porque se ha enviado Algunas mujeres Hasta racuñadas Que están embarazadas Se pasan así Y ella se roba Ajá, eso dicen Eso es el mismo tema Porque son las mujeres Han tenido Y alguna vez que no Dice a ver Pero se rasgan así Es que se rasgan cuando Andan embarazadas Es que supuestamente Como le va estirando El pellejito Que le pica Que se haga Yo al ver Ya lo arranpo Pues Cuando le pica Cuando le pica Una avispa a uno Digamos Así en la cara Algo de picado Así Y le ponía así El cachete A mí me picaba Cuando se me estiraba Pues nunca le deshincho No Yo siento Cuando le va estirando El pellejo Le dan clas Así de Y usted nunca le rascó Nunca se va a embarazar ¿Nunca le rascó? Y nunca le he picado Alguna parte Ay usted Si nunca le rascó No me puede La mano Me andaba picando Hace ratito Ah pero no he picado En la mano Hay otras partes Aquí me pico No Y vos que palet Te has picado A mí me ha picado Bicho Y a usted nunca Le ha dormido Lo que es Lo mero cabalito Va Porque a mí Me ha dormido Y el pellejo Usted tiene No se le ha dormido Bien Pero Es de latina O sea Como me Tengo una parte Como cuando se le duerme Y uno la canilla Escule cabal Que cuando uno quiera Poner así Como un hormiguelo Y una risa Ha quedado Es una risa Como con dolor A usted nunca le ha dormido Así la pierna Así la pierna Con todo A veces A veces A veces uno está sentado Y como que la sangre No le circula bien Ah Recuerda que les iba diciendo A ustedes Antier o ayer Por eso Se escondíamos en la moto Yo les dije Que a veces a uno Le duerme La parte Pero es que depende Como uno se siente A veces cuando Yo me siento Estaba hecho leña Por ejemplo Me duerme Otra cosa también Que si es hecho Pero una verdad Crear un gran calambre Una chivola A la hora de O como No como quieras No creo que Por verdad Está acostado Usted Siente El machucón Aquí El machetazo El dolorcito Fue Que Derrota Esto Pero Echendo 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 El Tampoco No es culpa Bueno Bueno A ratito Estaba Perqueando A la María Cristina De San California No te confundas Papa Pero dijo Pero un día De esto Digo Que me enoje ¿A quién la toca? Me pega Ah Me pega Ah no Mala contrabando Entonces Así estuvieron Las Así estuvieron Las baleadas De ahora No salieron Como Son Medio Se nos escaparon No nos pudimos balear Estas macheteadas Que Ah ¿Qué fue? Este es un chame Ay Que me quedaste El tigre Hoy andas Hoy andas Semanas Los demás fueron rojos Yo creo Ay padre Me ha caído el puente Me ha caído el puente No No Pero no pierdas Pegas Un resbalado Por ahí Mira al tigre Sí Mira tigre Vamos a hacer un juego Pero si yo le estoy Jodiendo Me estoy Dejando Al tigre Lo que pasa es que la tigre Es una llamarada de tus Sabes Uno la chinga La tigre Ay chulita Chulita Y está contento Ay Le dijo Llamarada de tus Sí Ustedes creen que yo Estaba Igual Si Llamarada de tus Muchachos Ya te vi Ya te vi Ya dijo Que fue Ahora No se me se le encarnada La tigre Me agarren Los remoles Pues No seas Ambroso Habla lo que haces Dejame este remolino Porque Y por qué te me pones atrás Mejor atrás No adelante Maravillado Maravillado Quien quita Quien quita Tío Marco Tío Marco No la joda 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 La tigre No la joda No la joda Eh cachito ¿Qué es lo que hiciste eso? Ya bachita Oye 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 Miguel 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 Ayudando Miguel Ayudando Tigre Ayudando Tigre Ay Cristina Hombre Que bonito Maravillado ¿Qué es la tigre Bruntales Juan ¿Qué es lo que siempre se come pero nunca se lo acaba? ¿Qué es lo que siempre se come pero nunca se lo acaba? ¿Qué es lo que siempre se come pero nunca se lo puede acabar? ¿No saben ustedes? ¿Qué es lo que siempre se come y nunca se lo acaba? ¿Qué es algo que usted? Seguido Seguido Mira la Sandra Mira la Sandra Vaya si chiste porque sabe y no chiste ¿Qué? Yo todo el tiempo no chiste El chambre Es que yo no sé El chicle El chambre El chambre El chambre Pero el chambre no lo come Pero ¿Y eso que está pensando es? El chicle No ¿Por qué pues? El chicle se lo come Se lo come Lo mastico Lo mastico Porque comer es una cosa de que comer que comer que se lo trague Le voy a dar una media pista Vaya que es lo que se traga pero nunca se lo puede comer Nunca se lo puede terminar Lo que te encanta ¿La saliva? No Porque se traga y nunca acaba Ojo El chicle también tiene loiga Pero no tanto Pues no se la comen ¿A qué? ¿A qué? ¿A qué había Nailo? Yo estoy buscando a Nailo nosotros La legua La legua ¿Qué? ¿Eso es? Eso es ¿El qué? Eso es Lo que te encanta ¿Qué? ¿Qué? La Natalia ¿Qué me dijo? 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 La paloma Jajaja Exacto Vaya Yo le voy a decir a usted La keny Porque aquí va la línea Dígale al hielo, dígale al hielo Dígale al hielo, dígale al hielo Dígale al hielo, se van a mirar Cámbiale el nombre, a ver que es el nombre A la tina que lo diga ¿Cómo lo vas a decir? ¿Lo que es? Bueno, entonces ponete ahí que le diga la tina Y la tina que diga en voz alta Nombre, usted dígale Cámbiale el nombre para los afranjeros Pero siempre lo tenés que hay volado Hago la cheque Es que no, André Después cada quien va a decir ¿Qué le dijo cada quien? ¿Qué es lo que se come? No Usted dijo que Natalia le dijo Y la tina va a decir lo que usted le dijo No, lo mismo no vale Dígale al hielo Dígale al hielo, yo le digo al tigre No, solo ustedes Bueno desgraciado Ellos ya saben Pero que la tienen que hartar también No, carna, es que ellos ya saben que es Y ustedes no saben A la mujer 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 No me diga lo que te dijo la Sandra Dígale al hielo Dígale al hielo Dígale al hielo Dígale al hielo Y A la mujer A la mujer A la mujer A la mujer ¿Qué le dijo? ¿Qué le dijo? ¿Qué le dijo? La paloma El pico y el tiliche El tiliche Y esa mierda es Entonces, esto ha sido todo por hoy Salud, bendiciones